Sí, sin duda, digamos, como toda la economía está sufriendo los avatares, lo que está pasando a nivel nacional, la macroeconomía, cómo está funcionando, y Posadas es reciente, primeramente porque somos una ciudad limítrofe con un país como Paraguay, que tiene distintos impuestos, distintas tasas, y obviamente en algún punto desde ese lugar es más competitivo, digamos, desde el lugar de los precios. Si bien ahora el cambio nos favorece a nosotros, esto no se tradujo en una mayor compra de los posadeños en Posadas, producto también porque los posadeños de alguna manera están endeudados, tarjetas de crédito, sobre todas las cosas, préstamos personales, y eso va influyendo en que la gente cada vez tenga menor poder adquisitivo, y sin duda, digamos, la inflación, que es el impuesto más grande que tiene el asalariado, está impactando en los sueldos. ¿Se puede hablar de la cantidad de comercios cerrados? Yo lo estimamos que vamos a terminar con 500 comercios aproximadamente que han cerrado sus puertas acá en la ciudad de Posadas, lo cual, digamos, más allá del comercio que cierra, el año 2018. Que más allá, digo, de los comercios en sí que cierran, que es lamentable, obviamente, es gente que queda sin trabajo. ¿Qué es lo que son los comercios más bien familiares o de las grandes cadenas? Mirá, por ahí son los más chicos, porque son los que por ahí tienen menos espalda para aguantar una crisis. Por ahí las cadenas y los comercios más grandes tienen todavía margen, y por eso justamente hoy estamos anunciando algunas medidas que van a favorecer al comercio local en la búsqueda de poder mejorar su rentabilidad y que no se abren sus puertas, sobre todas las cosas. Más allá del cierre del comercio de estos 500 que mencionaba, también fueron mutando despacio, digo, porque se abrieron por ahí más locales comerciales en otros puntos de la ciudad que no en el centro. Sí, nosotros vamos viendo que en el microcentro se han instalado varios locales y que la gente de alguna manera, y se van abriendo, digamos, otros comercios y otros locales en la periferia de la ciudad. Y entendemos que hay una mutación, es decir, que la gente que está acá en el centro y por los altos costos que tiene, ya sea de alquileres, los servicios, la luz, busca su casa muchas veces como local, o locales más baratos hacia las afueras. Porque la gente también está, de alguna manera, cambiando la costumbre de compras, el que viene también Miní, también Basú, A4, Miguel Lanús, es decir, en las zonas más alejadas del microcentro, busca también comprar en esas zonas, porque se ahorra costo, es decir, el costo del viaje, ya sea el pasaje, del auto, etc. Y también está empezando a buscar, digamos, en esos lugares, hacer sus compras. ¿Qué rubros principalmente cerraron? ¿Tienen identificado? Lo que tiene que ver con el comercio de alimentos minoristas, es el rubro que por ahí, kioscos, despensas, mercaditos, son los que más se notan. Que también es cierto, abren, en ese rubro también son los que abren en otros lugares de la ciudad. Justamente hablando de esto, son nuevos los circuitos comerciales que se han abierto en los barrios más alejados. Esto también habla del tema de los alquileres y la cuestión impositiva con respecto a las distancias. Sí, nosotros tenemos muchas habilitaciones nuevas en Itambé Miní y en Itambé Basú. En Itambé Miní, de hecho, no cierran los comercios, por el contrario, no hay locales vacíos prácticamente allá. Están todos completos, es decir, alquilando, o su propietario está funcionando en el comercio. Y lo mismo en Itambé Basú. Hay una explosión porque la gente, digamos, no quiere trasladarse muchas veces al centro cuando consigue en su barrio lo que consume.